Queridos estudiantes, hoy les queremos presentar El manual de los sueños Ama todo lo que tú hagas Escucha a tu corazón Ignora a los que no te permitan soñar Confía en tu intuición y en ti Equivócate, es necesario para aprender Sigue tu pasión Conoce tus habilidades Cree en tus sueños Contribuye con tus sueños a un mundo mejor Crea tu propia realidad Juega sin parar Arriesga para ganar Y ama sin límites Feliz día del estudiante Les desea su colegio Antonio Acevedo Hernández A tu Von A tu A tu Tu actúi